Para hablar de este tema, de la situación socioeconómica, de lo que está pasando a mucha gente, está en línea de teléfono el padre Gustavo Carrara, es el obispo auxiliar de Buenos Aires y becario episcopal para la pastoral de Villas de Emergencia. ¿Cómo le va, padre? Gracias por atendernos. Reinaldo 7K se lo saluda en radio con voz. ¿Qué tal, Reinaldo? Muchas gracias por el llamado y saludos ahí en el estudio a sus compañeros y compañeras y a la audiencia. Muchísimas gracias. Padre, ¿qué evaluación hace usted ahora? Bueno, ayer lo escuchamos a García Cuerva, yo creo que debe haber mucha sintonía en un sector importante de la Iglesia en cuanto a la preocupación sobre este momento que está viviendo el país, ¿no? Bueno, Reinaldo, usted dio un criterio muy bueno que me parece muy adecuado, que es el de leer todo el texto o escuchar toda la homilía del arzobispo. Lo mismo ocurre a veces con los textos del Papa Francisco, que a veces se lee un titular y no la profundidad de todo un texto que generalmente son cortos. Sí, a ver, el arzobispo ayer estuvo en un lugar que es de una resonancia social muy importante, ¿no? San Cayetano, el patrono del pan y del trabajo, ¿no? Cuando nosotros en esa devoción hablamos de que los peregrinos piden por el pan, están pidiendo, es un clamor por justicia, ¿no? No es posible que en la Argentina haya gente que dependa de comedores comunitarios para comer, ¿no? O sea, es un país que genera una cantidad de alimentos impresionante, pero hay gente que no llega a tenerlos en su mesa, ¿no? O que por ahí, lo que él decía, ¿no? Se repite fideos, polenta, arroz de manera sistemática, ¿no? Y después, por otro lado, la devoción a San Cayetano se habla del trabajo, ¿no? Y trabajo tiene que ver con dignidad. O sea, trabajar no es solo para llevar la comida a la casa, sino que trabajar es también desplegar las propias potencialidades, ¿no? O sea, alguien que no trabaja, en el fondo, está herido en su dignidad, siente que no vale, que está de sobra, que no tiene lugar, que no puede aportar, ¿no? O sea, es muy importante el tema del trabajo para la dignidad de una persona. Y también, lo decía ahí el arzobispo, ¿no? Hay muchos trabajadores, pero hay trabajos sin derechos, ¿no? O sea, hay gente que por ahí trabaja en el reciclado, que trabaja en el cuidado de personas. A mí me tocó una vez mediar en una situación de conflicto entre la venta ambulante en un barrio y, bueno, los comerciantes de la zona y también la policía y demás. Y, bueno, yo escuchando a una vendedora decía, ¿no? Ella, lo que pasa es que si yo no vendo hoy, no puedo alquilar hoy y yo vivo al día con el alquiler, ¿no? Pago una pieza todos los días, ¿no? O sea, hay situaciones que a veces viven los trabajadores que no podemos decir que no trabajan, que no están muchas horas tratando de ganarse el mango, pero claramente no tienen respetados sus derechos, ¿no? Básicos. Sí, que lo dijo el obispo ayer, ¿no? Es decir, el desempleo está en un límite bastante bajo si se tiene en perspectiva lo que ha pasado en la Argentina, el 6,9. Lo que pasa es que hay mucho trabajo que no está bien remunerado, que está precarizado, que no tiene las garantías sociales. Le pregunto esto sin una intención de meterlo, como se suele decir, en el barro de la política. Usted, que es una persona siempre muy franca. Ahora, si uno escucha los discursos de ayer, ayer hubo varios discursos desde la política. La mayoría, no sé, Mauricio Macri habló de bajar un 5 o 6% el déficit de golpe. Millet hizo alguna referencia también al recorte fuerte del gasto y del gasto social. Hay otros candidatos que hablan de recorte de planes sociales. Pareciera como que todos esos discursos chocan con lo que planteó ayer el obispo. ¿Es así? Mire, yo lo que le diría, le respondo con el documento que hicimos el 9 de julio, también sacerdotes que trabajan en villas y barrios populares, frente a las elecciones que se vienen, nuestro pedido es, bueno, no se olviden de los pobres, ¿no? En concreto. Y bueno, yo creo que el ajuste no puede venir para las clases. O sea, para aquel que vive al día, que no tiene para alquilar, que no sabe si come bien, ¿qué más se le puede ajustar a una persona así, en concreto? Bueno, seamos sinceros, ¿no? O sea, estamos hablando de rostros, de personas, de nombres concretos, que ya están muy al límite, a veces en la lucha por sobrevivir, ¿no? Pero se da esta contradicción. La sociedad argentina pareciera que está por optar en su menú de... Insisto, no lo quiero meter en la cuestión política menor, sino en lo conceptual. Da toda la sensación de que una parte importante de la sociedad argentina va a optar quizás por opciones más conservadoras en lo político, en un momento en que la iglesia argentina está con obispos que son de una mirada, no sé si decir más progresista, o que tienen una mirada muy sobre los sectores más desprotegidos. Perdóname, por un ajuste que no hay forma que no vuelva a golpear a los sectores más vulnerables. Es difícil de imaginarlo, claro. O sea, nosotros estamos, por ejemplo, por decir una frase, nosotros estamos a favor de la propiedad privada. ¿Qué quiere decir esto? Que todos tengan una casa para vivir, que todos tengan un terreno para desarrollar la vida de su familia. O sea, no es que estamos en contra de... O sea, pero que el bienestar llegue realmente a todos, ¿no? Entonces, si hay que recortar o ajustarse, bueno, hay que mirar en el presupuesto general. Yo no soy técnico para eso, pero por ahí hay otras cosas que por ahí sí se pueden ajustar, pero no ajustar en educación, no ajustar en salud, no ajustar en cosas que son esenciales a la vida de las personas. Por ahí hay otras cosas. Hay que mirar bien el presupuesto nacional y ver con honestidad, bueno, digamos... Sí, que el ajuste no lo paguen los sectores que están pasándola mal, en definitiva, lo que plantea la Iglesia. Exacto, exacto. Sí, 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 claramente. Buenos días, Romina Manguel, ¿cómo está? Buen día, Romina. Recién Reinaldo decía que había que escuchar toda la humilidad para no hacer recortes que queden solamente como una crítica al gobierno. Ahora, lo cierto es que este análisis que se hace y que se expresaba ayer desde San Cayetano y también el documento al que usted hace alusión, hablan de una Argentina con 18 millones de pobres, que es bajo esta gestión, o sea, es bajo esta gestión, subió 4,5 el índice de pobreza, la cantidad de familias que no llegan a cubrir la canasta básica total. Digo, ¿hay una crítica a la gestión que se está realizando respecto a los sectores más vulnerables? Mire, yo lo que digo es que, digamos, hay algunas deudas que vienen hace años, o sea, y bueno, y eso hace que, digamos, que de alguna manera todos los que tenemos responsabilidades, todos los que ocupamos algún campo de dirigencia, todos los que más posibilidad hemos tenido a la vida, tenemos que revisar que así no nos podemos seguir organizando como país, como sociedad, o sea, incluso si tuviéramos 10% de pobreza sería mucho en concreto, ¿no? Y bueno, tenemos esa cifra que usted está haciendo referencia, ¿no? Claro, uno dice a veces 38, 7 y es una cifra fría, pero lo volcás en 18 millones de personas y es una barbaridad. No, le ponés nombre a las personas, yo siempre digo, como ejercicio periodístico, que una cifra no te dice nada, pero cuando vos hablas, yo creo que lo tiene muy claro también el obispo Hacía Cuerva, cuando te dice, mirá, me pasó con esta persona y te dice el nombre y te cuenta el sacrificio que hace dos horas de viaje para llegar a cuidar a otra persona mayor y que no le alcanza, cambia la cosa. Situaciones que los sacerdotes y cualquier religioso o cualquier dirigente social que trabaja en un barrio carenciado lo ve, ¿no? No, y encima que por ahí alguna de esas personas, que sé yo, que por ahí trabaja cartoneando bajo el sol o bajo la lluvia, bajo el frío, que encima por ahí desde un discurso se diga que es un vago, que no hace nada, que no quiere trabajar. O sea, es muy duro, ¿no?, que una persona reciba eso. Y también la pobreza cuando toca a los niños y adolescentes, que son los que más sufren por ahí la pobreza, ¿no?, y ciertamente hipoteca su futuro, ¿no? Eso es lo que como mundo adulto nos tenemos que cuestionar. Y yo creo que la política sí está mucho en internismos, en, bueno, en peleas, en chicanas a lo largo de años, y eso hace que uno pierda perspectiva también de buscar el bien común, ¿no? Francisco, en el capítulo 5 de Fratelli Tutti, habla de la mejor política, ¿no?, la que busca la fraternidad y la amistad social, ¿no? También es un texto muy valioso para leer. Y, bueno, uno ve que esos internismos, esas cosas hacen que no se piensen en propuestas concretas para cambiar a la gente, ¿no? A veces quedan en eslogan, pero hay que analizar si hay propuestas concretas, si hay planificación. Eso me parece lo que habría que considerar. Estamos hablando con el obispo auxiliar de Buenos Aires, Gustavo Carrara. ¿Está bien que le diga padre o le tengo que decir obispo? Sí, sí, no, padre está bien. Ah, perfecto. O Gustavo, sí, está bien. Perfecto. Usted tiene contacto desde hace muchos años con la gente en los barrios más populares. Hay un fenómeno que se está dando que es el de mucha gente que no va a votar o que no le interesa nada. Ese desencanto, ¿lo nota también usted? Y en algún punto sí. Y a ver, la política es la posibilidad de transformar la vida de las personas. Por eso hay que volver a enamorar de la política en este... No en la politiquería o la política partidaria, pero sí se entiende la política como la herramienta de transformación, digamos, de la búsqueda del bien común. El que entra en la política ya no debería pensar tanto en sí o en su entorno o en su familia, sino que es una vocación de entrega para, digamos, para un pueblo, para un país, digamos, ¿no? Se deja de tener horarios y gustos más como personales porque no se piensa en uno, en su propio sector, sino que se piensa en el conjunto, ¿no? No suele ocurrir, ¿no? Por lo menos así lo entiendo a yo, así lo entendemos. Sí, no suele ocurrir o por lo menos no es tan común. Hay gente que por supuesto lo hace, pero no es tan común, ¿no? Pero bueno, tenemos que reenamorar en ese sentido, o hay que reenamorar lo que les corresponda, de la política como una vocación de transformación y de cambiarle la vida a la gente, ¿no? Y, o sea, que también se da en otras disciplinas, ¿no? El maestro o la maestra cuando ve que el alumno que la ha acompañado o ella ha acompañado da pasos importantes en la vida, bueno, lo siente con un gozo tremendo, ¿no? Bueno, así también alguien que abraza la vocación política y ve la transformación de algo en concreto en lo que intervino, ahí está su paga, su alegría, me parece. Yo pensaba en la humilidad de ayer, ¿no?, con los distintos recortes que se hicieron y usted hizo referencia a que al Papa Francisco le pasaba lo mismo. De hecho, todos estos años yo lo he visto, que es como, alguna vez escribí un texto sobre esto que decía que cada uno quiere un Papa a su medida, ¿no? Que podía, con los recortes, podías tener un Papa más conservador o más peronista, si se quiere, por llamarlo de alguna manera, o más progre, o no sé, es como que cada cual armaba un Papa a su manera y que eso de alguna manera también dificultó la llegada de Francisco a la Argentina. ¿Cree que se concreta definitivamente ahora después de las elecciones que va a venir el Papa? Y mire, la verdad que no sabría yo decirle, creo que sí que está en su intención, pero bueno, ahora estuvo con los jóvenes ahí en Lisboa, ¿no? Donde por ahí le dijo cosas muy inspiradoras a los jóvenes, como por ejemplo, no sean administradores de miedos, sino emprendedores de sueños, ¿no? Que sueñen, que busquen, que peleen por un mundo distinto y para todos. Y bueno, ahora va a tener un viaje a Mongolia, ahí entre China y Rusia, hacia fin de mes, principio del otro mes. Y bueno, después se verá la agenda para el año que viene, ¿no? En concreto. Pero la verdad que es un hombre que trabaja mucho. Y a mí los textos del Papa, se lo digo, me hacen bien en el sentido que me sacuden, me cuestionan, me invitan a mejorar, a ser mejor persona, mejor cura, mejor obispo. Eso a mí me gusta, cuando una persona en el buen sentido me cuestiona a ser mejor, digamos, ¿no? Es lo que me pasa con el Papa, ¿no? No digo que lo realice yo, pero bueno, por lo menos me cuestiona. En el buen sentido. ¿Tiene expectativa que venga entonces? Sí. Sí. Bueno. No lo sé, pero tengo expectativa. Bien, bueno, ojalá se concrete para que muchos que creen en él puedan, bueno, verlo de cerca, ¿no? Sería algo muy lindo. Padre Gustavo, muchísimas gracias. Bueno, gracias Reinaldo, gracias Romina y a todos los que están por allí. Me gusta decirle, Padre Gustavo, espero que no le caiga mal. No, no, me cae muy bien. Muchísimas gracias.